bien amigos pues bueno eh venimos de más o menos a la altura de de Ibarra lo que donde se acaba de caer un árbol en este momento ah hubo un poco de viento y se acaba de caer un árbol que está atravesando la carretera vamos a ver si llegan las autoridades correspondientes a poder atender esta parte y dar la vialidad ya llegaron ya llegaron mira que rápido ya llegaron los muchachos aquí a atender y bueno ya llegó protección civil de debe de ser de vista hermosa y bueno ya se va a atender para poder de alguna manera dar este esta vialidad ahorita sí ahorita nos movemos señor y pues bueno de de qué municipio vienen Briseñas de Briseñas ya están atendiendo esto es lo que pues el viento de hoy dejó se cayó un árbol este que está justo antes del puente de Briseñas bueno llegó ya protección civil también y a tumbar y a dar a dar vialidad porque pues bueno esta carretera es muy transitada así que pues llegaron más rápido lo que pensé ya se les había avisado así que pues bueno ya están dar la vialidad estaba muy peligroso venían haciendo señales los amigos ya habían avisado y bueno ahí está ya el árbol que va a empezar protección civil les falta pues bueno herramientas más herramientas unas una motosierra para este poder hacer esta estas maniobras más más rápidas más fáciles lo ves con machete en mano con machete en mano así que pues bueno la voluntad es grande ahí está de volada la voluntad es grande y pues bueno ojalá algún día se les dote de más herramientas aquí de Briseñas también puedan hacer esta labor más más sencilla más fácil pero bueno reconocemos el equipo de protección civil también de Briseñas y a guardia civil que rápido están desalojando aquí la carretera aunque esta zona es una zona federal pues bueno la respuesta la respuesta es inmediata y este policía municipal aquí está mira pasando lo de la carretera y con todas las ganas y toda la actitud del mundo con machete en mano no tienen no tienen este eh sierras pero la actitud así que nuestro reconocimiento para este la ganas y la voluntad de prevenir prevenir algún accidente así que pues les reconocemos reconocemos esa parte y bueno ya están este de alguna manera dando vialidad también esta zona es federal esta zona es federal pero bueno no hay protección civil federal aquí y mira la fuerza las ganas de de sacarlo de la carretera y atendiendo rápidamente esta esta parte y bueno lástima un árbol menos en esta zona aquí en la ciénega de chapala maneja con precaución si vas a acercarte aquí al puente de Ibarra para en lo que están haciendo las labores de limpieza que va a ser muy rápido lo están haciendo sumamente rápido los muchachos felicidades todos todos este todos este laborando mira cooperando órale con ganas con actitudes es la actitud correcta mira no traen herramientas pero tienen las manos y las ganas y machete en mano mira de volada no ya ya prácticamente despejaron la la vía de volada mira bueno ahí está déjanos los comentarios soy tu amigo y servidor carlos flores hoy desde briseñas bueno estamos propiamente en briseñas michoacán saludos a todos aquí donde empieza michoacán me gusta me gusta